Estamos con Juan Fernando Boicochea, el director técnico de las chicas. Felicidades Juan, porque hicieron un partidazo, un partidazo en un partido muy complicado. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que sabíamos que el partido iba a ser así, durísimo. Tigre es uno de los mejores equipos del torneo. Y bueno, la verdad que lo que hicieron estas chicas, una muestra de carácter impresionante porque con juego no es fácil dar vuelta a estos tipos de partidos. Y ya con juego lo hicieron, en el segundo tiempo la metimos en el arco y fuimos unos claros vencedores. Yo creo que lo merecimos. Juan, para algunos que no conocen este equipo, la verdad que es un equipo que tiene muy buen trato de pelota y tiene dos delanteras muy buenas por los costados. Sí, trabajamos mucho. Es un equipo que los físicos están muy bien. Yo lo que pido es que presionen en todo momento. Intentamos recuperar la pelota rápido, lejos de nuestro arco. Y después, cuando la tenemos, con ataques rápidos, hacemos retroceder al rival. Y bueno, todo lo que trabajamos está saliendo en los partidos. La verdad que estas chicas lo hacen a la perfección, son muy aplicadas. Y bueno, me pone muy contento que después se vean los resultados en el campo. Juan, junto con Tigre, Chacarita y Quilme, ¿se pueden decir que estos son los mejores equipos de la categoría? Sí, sin duda. Está demostrado que los tres que nombraste, nosotros junto a Quilme y Tigre, somos los tres mejores. Y yo creo que a Tigre le ganamos las dos veces, con Quilme empatamos y hace poquito se nos escapó por nada. Lo estábamos superando en el juego y bueno, lo perdimos 3 a 2. Pero el balance, la verdad que es excelente de lo que va de torneo. Siempre los puestos de arriba, perdimos un partido solo en todo el campeonato que fue contra Quilmes. Así que lo que están haciendo estas chicas es para aplaudir. Con un esfuerzo impresionante, la buena predisposición que ponen en los entrenamientos, las ganas de aprender. Y bueno, después que todo lo que entrenamos lo muestren en la cancha, la verdad que eso me pone muy feliz. Juan, por último, ¿qué enseñanza te dan estas chicas de este año que la verdad que ha sido muy lindo para ser novatas? A algunos equipos les cuesta mucho su primer año. Sí, la verdad que es mi primer año dirigiendo, es una satisfacción enorme. Lo que están mostrando, como te dije, esas chicas en la cancha. Y yo aprendo muchísimo también, aprendo con ellas día a día. Pero como te digo, acá es la buena predisposición al entrenamiento, al entrenar, al estar todos los días. Y bueno, esa es la fórmula, es entrenar todos los días y después, gracias a Dios, los resultados se ven en la cancha. Muchas gracias.